La V Ahí arriba Y el resto lo puedes ver Ah, pero me falla la V ¿La V aquí te falla? Creo que sí Lo que no veo nada Se te ha desenchufado quizás Ha hecho pipí Yo te he enchufado, vale Me he metido en el túnel ese Sí, este de aquí ¿Este de ahí a la derecha? No, en la derecha ¿Cuál? Es que hay uno aquí y el otro ahí ¿Esta es el dron? Pues justamente de todas esas paredes ahí está el hueco Pero ahí a lo mejor se me corta la V No te ocurra Me he metido yo en la primera y ha picado algo Y encima tengo 400 Me he metido para abajo y subimos aquí A la derecha Oiga, está ahí al lado, pobre A la derecha A la derecha A la derecha Arregliek Algo Oiga Algo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!